Papi Edson, hoy te traigo un video que hace mucho, mucho tiempo no traje ese video al canal ¿Qué video? Intenta no sorprenderte con este video Uff, uff Esos videos ya no me acuerdo cuando ha sido la última vez que ha reaccionado Creo que era por el año 1983 What? No, 81 Por el 81, ¿no? Exacto Creo que sí Pero, ya que estamos reaccionando después de mucho tiempo Quiero proponerte que des una meta de likes Uff Para que esto ya no vuelva a pasar Para que ya no traigamos después de... Mucho tiempo, ¿no? 40 años estos tipos de videos Así que este video tiene que llegar como mínimo 15,000 likes y 1,000 suscriptores nuevos en un día Si trae eso, al día siguiente traemos Si te enamoras, pierdes parte 3 Así que chicos, si quieren ver este video 1,000 suscriptores y 15,000 likes Bueno, entonces papi Edson, sin nada más que decir Vamos con este... Para, 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 para ¿Qué ha pasado? Quiero pedirte un consejo ¿Qué consejo? Estoy enamorado de una mujer ¿De quién? No sé si lo tomen a mal, pero ustedes saben que a mí me dicen Icardi No mames No es con mi... No, no, no ¿No es con mi? Con mi... ¿Con tu Georgina? Sí No, 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 no Es de Cristiano y de Voz, ese ya ¡Qué gracioso! Estoy enamorado de Antonella Rocuzo Sí, Messi es mi bro, todo Pero es que yo quiero conquistarla Y tú eres el mejor en eso Porque le has bajado ya a Cristiano, no veas, Georgina Entonces quería que me dices un consejo Esas frases, esos, esos piropos Esos, para enamorarla Uff, ya, toma nota, toma, toma A ver, a ver, a ver Toma nota Mi lapicero, ya Dale Pero que acabo de ver Esto le vas a decir Ok Discúlpame, tienes hora Es que se me paró Cuando te vi No mames, ese cabrón Si se pasa de la alza Con ese piropo yo creo que me va a botar Me va a terminar Así que échate otro trito Ya, otra Uno más decente Toma nota, toma nota Vamos No muevas tanto la cuna Que me vas a despertar el nene No, 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 sabes que hace un error todo esto Ya, ya Mejor, sigamos Y de una vez vamos con este video Por primera vez A ver, a ver, mira esto Está jugado Ok No, que bueno Ya estamos empezando fuerte Que bueno, eh Ya estamos, a ver esto Una chilena ¿Qué? No, no, no Esa es mentira Obviamente puede ser que sea un balón loco Sí Pero de ahí a que sea real No creo A ver, a ver nuevamente Mira No sé, no sé Mucha edición, ¿no? Puede ser Uy, mira estos Estos sí son los reales A ver, a ver, a ver Uff Los chinos son unas bestias Sí Ahí vemos Marcelo, creo que es No sé si es Marcelo No sé, pero se parece Uy, qué golazo Qué golazo No sé quién es Uy, qué golazo se marcó A ver esto Atletico de Madrid, señores Ese chinito, ¿viste? Bueno, ¿no? Qué crack Ahí está, a ver, a ver Uy Qué bestia, eh Uff Qué pase Y qué gol Qué golazo Qué golazo Ahí vemos a las chicas A ver, una niña se sabrá Uy, no Uy, no, 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 no Tómate esa Viste Hasta las niñas, ¿no? Humillado A ver, a ver esto Uff Un golazo No, qué distancia Qué golazo Qué precisión Sí, ¿y de qué distancia? Sí, qué potencia que tuvo el tipo Sí, brother Y mira qué celebración No, no, ¿qué? No mames ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? Ya, eso es mentira, chicos Está bien que tengamos cara de tontos Pero no somos tontos La tenemos La tenemos cara de tontos Pero yo no soy O sea, él ya diferente de vos, ¿no? Pero yo, yo no Síguele, te voy a madrear Ah, este papi eso ¿Qué ha pasado, papi? ¿Cuándo me han grabado eso? No sé A ver, este es vos, este es vos Mira Uff, qué... Y golazo. Esto no está editado. ¡Qué golazo! Sí, eso es real. Es real, brother. ¡Qué golazo! ¡Épico, épico! ¡Oye! ¡Qué buena jugada, eh! Para hacerla, ¿no? Para hacerla, muy bien. No mames, ¿qué va a hacer? ¡What the fuck? ¡What the fuck you, baby! ¡Es maldito! ¡Es increíble! ¡A la guadapope! Mira eso. Mira, mira. Esa coordinación, mira. ¿Cuál coreografía de los BTS, amigos? Esto sí es otro. ¡Es verdadero, ¿no? Así es. ¡Oh! Se la comió, brother. Y son señores, parece. Sí. ¡Uy! ¡No! Mira, para que veas. ¡No! ¡Ah! Pensé que se lo... Iba a salir buena. Pensé que iba a ser una buena jugada. Pero le salió mal. A ver, ¿qué va a hacer esto? ¡No! ¡No! ¡Incredible! No entiendo eso, mano. ¡Qué crack! Esto dentro de si te enamoras, pierdes. Ya está adelantando, ¿no? Sí, ya está adelantando. Chicos, ya saben. ¡No! Dejen su like para que tengamos si te enamoras, pierdes. ¡Uf! Mira esto. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Uf! Igual, gol, 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 pero le humilló, ¿no? ¡Humillán, humillán! Oye, pintura la sombra, ¿no? Sí. ¿Qué? ¡Ah! Efecto, efecto, efecto. Edición. ¡Qué crack! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, bueno. ¿Qué va a ser esto? A ver, a ver. Penalty. Uy, ustedes no estaban de penalty. ¡Uy! ¿Fue gol? ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Con qué lo ha tapado? No sé, brother. ¿Con el nepe? ¿Con el nepe? ¡No! Ah, con el tita, ¿no? Sí, crack. Ese que era con el honti. Igual. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿De qué distancia? ¡No! ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, mano? ¿Qué hizo? Uy, mira este crack. Se parece a Papi esto. Por la pinta, ¿no? Sí. Guapo, todo. What the fuck? Crossbar Challenge. ¿Y? Uf. Oh, qué golazo. Buen gol, ¿eh? Le ha salido bien la jugada. Estaba bien, mira. Uf. ¿La celebración? Uf, buenísimo. Nie, con talento, todo. Bueno. Uy, mira. Todos, todos, todos. Para mí, pues se parece a Neymar, ¿no? ¡Ah! ¡No puede ser! Todo mal. Todo mal. ¿Quién es el DT de ese equipo? Que llaman Papi esto porque en el modo casar hay que casar a ese equipo, ¿eh? Ya, esto, mira esto. No, qué golazo. Qué golazo. Me hace recuerdo a mi niñez. Yo pateaba así los balones. ¿En serio? Sí, pero no al arco, ¿no? A otro lado. A las ventanas le daba. ¡Uy, qué gracioso! A ver, esto es entrenamiento. De los cracks. ¡No! Uf. Uf, tienen que ver, brother. Bueno, 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 bueno. ¡Uy! ¡Le salió! Le ha salido. No quise hacer eso, pero le ha salido. Le ha salido bien, ¿no? Pues va, pues va por la lentitud que va. ¿Qué? No la creo. Ahí vemos a Neymar. No, no, no es Neymar. No es Neymar. Es Neymar, sí, sí. Bueno, es Neymar. Es, sí. Creo que sí es Neymar. A ver, a ver. Y... ¡Oh, qué crack! ¡Qué talento de Neymar, ¿no? Ah, sí? ¡Uy, vamos! Si te enamoras, si te enamoras. Mándale un beso a él. A ver, pues, mándale. ¡Epa! Mándale. No, pero... ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué golazo! ¡De verdad! ¡Qué golazo! Hasta él se sorprende, ¿no? Sí. Ya, eso. Y desde el primer le va a dar. Sí. ¡Ah, no! ¡Buf! ¡Uf! ¡Qué golazo! ¡Qué precisión, brother! ¡Madre mía! ¡De verdad! ¡Qué buena, qué buena! A ver esto. A ver a esto. ¡No! ¡Señor! Le salió mal. ¡Uf! No me juegas que lo va a hacer coger. Aquí, adentro. Sí. Al medio. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Uf! ¡No! ¡Qué golazo! ¡No! ¡Precisión! Buena coordinación también, ¿no? Ahí está. Atención, lo tiene. ¿Quién? ¿Quién es ese? Vos, vos, vos. Sí. Me han grabado, ¿no? Parece que sí. ¿Y? No. Ya, qué golazo. Sí. Sí. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¿Tú marcas alguna vez así? Muchas, muchas. Es algo que no gole así. ¿Y esto? Uf, mira. Aprendí del mejor. Uf. Miradito. Ya. Va a agarrar. Seco. Seco va a agarrar. Con estilo. Bueno. ¡Ni! ¡Bia! Está bien. Buena, buena. Ya, ahí vemos. Un fail. Yo sé lo que es un fail. Sí, sí. ¿Qué pasó? No sé, crack. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, qué golazo! ¡Madre mío! ¡Qué golazo! Ya, tiro libre. ¿Qué dices? ¡Atenciao! ¿Golazo o no? Papi Edson. Papi... Sí, papi Edson. Papi Edson. Uf, mira. Este crack. No puede nadie con él. ¡No puede nadie con él! ¡No! Y la misma jugada para todos. Pisa el gol, por favor. ¡Sí! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! El 90% de goles es ese, ¿no? Así es. ¡Uf! ¿Qué? No, no, no. Ángulo. Como Ronaldinho, ¿no? Así es. Ya. Pase de la muerte. Qué buena, 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 buena. Faye, tres delanteros. ¿Tú crees? ¡Sí! ¡No puede ser! Imagínate eso en una final. ¿Para qué te traje? A ver, aquí vemos. Mbappé parece. Creo que sí. Sí, Mbappé. Es Mbappé parece, ¿no? Así es. A ver. ¡Uf! ¡Mira, no! Ese sí es... Retar el trazado, ¿no? Sí. Fail. Sí. No. Tiene otro más. ¡No! ¡Uf! Mira. ¡Pasale, pasale! ¿Y? ¿Y? ¡No! Madre mía, Willy. A ver, es Tito. ¡No! Aquí hay fakes. Mucho, ¿no? No, es el mismo. Es el mismo que se le está fallando. Mira, otro más. ¿Qué? ¡No! Ese bro... ¡No! No. Ese bro se ha pasado. Le quieren mucho, ¿no? Sus amigos. Se nota para que siga jugando. Sí. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben, revienten ese botón de likes. Papi Edson, ¿qué tal te pareció el video? Me ha gustado muchísimo. Ha habido momentos no solo sorprendentes, sino que también momentos de gracia. Exacto, pero ¿te sorprendiste? Y también me he enamorado con algunos clips de mujeres, ¿eh? ¿Y de hombres? No, no. No soy Ramirín. Te voy a madrear, ¿eh, güey? Bueno, chicos, antes de despedirme, no olviden suscribirse a su canal de Papi Edson. Si quieren ver más videos de fútbol, bromas, modo casera, ve a suscribirte a su canal. Ahora sí, yo, Papi Edson, me despido. Nos vemos en el siguiente video. ¡Oh, Papi Edson! En el siguiente gameplay. ¡Chao, cracks! ¡Suscríbete al canal!